Tenía que ser un loco como yo Un individuo con tendencia trovador Que te enseñara a navegar por las estrellas Que te enviciara a disfrutar las cosas bellas Que despertara en ti ese instinto adormecido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un loco como yo Un individuo vagabundo y soñador Que dibujara un arco iris en tu sueño Que pretendiera a toda costa ser tu dueño Que te ofreciera tantas cosas imposibles Necesitabas un gran loco como yo Tenía que ser tu personaje El mejor del marito mío Que en tus sueños y tu anhelo Pretendiera Hay que estar loco como yo Que sin temor que ante el fracaso Te pidiera Fueras mía Solo mía Tenía que ser Un loco como yo Que te alterara Que te alterara la rutina Y el reloj Yo te aseguro Que te hacía tanta falta Un gran loco como yo Tendría que ser Un poco loco Para amarte como yo Conmigo volviste a encontrar La esperanza Que un día perdiste por temor Tendría que ser Un poco loco Para amarte como yo Loco, 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 loco Tú me traes bien loco Y cada día yo quiero darte lo mejor Tendría que ser Un poco loco Para amarte como yo Para darte mis abrazos Llenarte de risa Y en una caricia Llenarte de amor Oye madre Que lo único que quiero darte Es amor Amor del bueno Necesitaba ser tu vida Por la realidad perdida Un gran loco como yo Para entregarte la ilusión perdida Necesitaba ser tu vida Por la realidad perdida Un gran loco como yo Un gran loco Un gran amigo Un perfecto soñador Necesitaba ser tu vida Por la realidad perdida Un gran loco como yo A quien que te dijera cosas lindas Y escribirte poemas de amor Y además de escribirte canciones Y canciones Tenía que ser Un loco como yo Que te alterara la rutina Y el reloj Yo te aseguro Que te hacía tanta falta Un gran loco como yo